Con oficinas y operaciones que superan activos por más de 61 mil millones de dólares, Duke Energy es una de las principales empresas de energía en el mundo y la más grande productora de líquidos de gas natural en Norteamérica. Duke Energy se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, es una de las empresas más conocidas y confiables del mercado financiero americano y una de las principales generadoras de energía en el mundo. En el Perú, Duke Energy cuenta con activos por más de 370 millones de dólares y una capacidad total instalada de 529 megawatts generadas desde sus centrales de producción hidroeléctricas y termoeléctricas ubicadas en el Norte del país. La central más importante es la central hidroeléctrica Cañón del Pato, construida al margen del río Santa en Ancash. Es una central hidroeléctrica modelo en tecnología, seguridad y comodidad para todos sus empleados y familias. Diseñado originalmente con una capacidad de 150 megawatts en 1999, fue modernizada y ampliada en 110 megawatts llegando a 260.7 megawatts de potencia instalada. Adicionalmente, gracias a las recientes obras de modernización tecnológica y a la construcción del reservorio de San Diego, la central puede generar más energía en las horas que más se necesita. La central hidroeléctrica Cañón del Pato es una de las principales fuentes de energía eléctrica del Perú. La central hidroeléctrica Carguaquero, ubicada en Cajamarca, fue construida para generar 90 megawatts de potencia. Hoy, gracias a las recientes obras de ampliación y modernización, la central hidroeléctrica Carguaquero, ha elevado su capacidad de generación hasta 96 megawatts, colocándose entre las hidroeléctricas más modernas y más eficientes del sistema eléctrico del país. Duke Energy, cuenta además con seis centrales termoeléctricas ubicadas en las ciudades de Chimbote, Trujillo, Piura, Suyana, Paita y Chiclayo, siendo en el Perú la tercera empresa de generación eléctrica en términos de volumen de energía producida, y la más importante, en virtud a su tecnología de punta, filosofía de protección a la naturaleza y seguridad. Duke Energy Perú, fue reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar en el Perú, seleccionada por el Great Place to Work Institute. Ha recibido simultáneamente las certificaciones ISO 9001 por su sistema de gestión de calidad, ISO 14001 por el sistema de gestión ambiental y OSAS 18001 por su excelente sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Duke Energy Perú, mantiene gran solidez y equilibrio financiero, como lo demuestran los excelentes resultados de los últimos cuatro años de gestión. Gracias a sus recientes inversiones en la expansión y modernización de capacidad de generación, mejora en la calidad de servicio, en obras de afianzamiento hídrico, reducción de costos y aumento de la productividad, Duke Energy es ahora la segunda empresa privada de generación y líder del mercado entre las empresas productoras de energía en el país. Dentro del sector industrial y minero, Duke Energy cuenta con importantes clientes como Alicorp, Bakus y Johnston, Minera Barrick y Minera Sky Cruise, entre otras. Duke Energy es una empresa de nivel mundial que trabaja bajo un estricto código de ética corporativo, comprometida en mantener la calidad de su servicio, mejorando cada día los estándares de su tecnología, así como generando progreso y desarrollo en la calidad de vida de sus empleados, sus familias y en las comunidades de su entorno, preservando la belleza de la naturaleza y conservando la calidad del medio ambiente. Porque en Duke Energy entendemos que también somos generadores de desarrollo, de oportunidades, de cambios, de alegrías y de futuro para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!